¿Qué son las técnicas de estudio? Muy fácil, son la mejor creación que ha tenido el universo, porque gracias a ellas, ¡nos conocemos! ¡Ninjas cerebrales! Hoy empezamos una nueva serie llamada El Diccionario de Técnicas de Estudio. Aquí te explicaré brevemente cuáles son todas las técnicas de estudio que existen para que tengas como un glosario de lo que significan todas y sepas cuáles te funcionan mejor. De cada una te diré si funciona, si no funciona, si es efectiva y cuándo es mejor aplicarla. Y para arrancar esta serie, hoy responderemos la pregunta más importante. ¿Qué son y para qué sirven las técnicas de estudio? La ciencia afirma que aprender efectivamente es contraintuitivo, es decir, que va en contra de todo lo que creímos durante muchos años acerca del aprendizaje. Por ejemplo, por muchos años en la escuela nos enseñaron a estudiar de forma repetitiva mediante la creencia del que más estudia, más aprende, que el que más repite, más aprueba y el que mejores calificaciones obtiene, más competente es en la vida. Todo es falso. Incluso estudios afirman que más del 80% de los estudiantes utilizan técnicas poco efectivas. O sea, que no saben estudiar. De hecho, alguna vez empezaste a estudiar como todo un novato, permitiendo que todo te destruya porque no aplicabas técnicas de estudio. No, no, no. Todavía no. Por favor, todavía no. Todavía no. No. He llegado por mi clientazo favorito. Ah, dame cinco horas más. Bueno, quince. Así no funciona esto, hijo de la puertaspiración. No. No, no, no. 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 ¿Cómo quieres ser exitoso en la vida si no pruebas mi materia, novato? Pero usted jamás me enseñó cómo estudiar. Ja, ja, ja. Si nadie me ayudó a mí, ¿por qué habría de ayudarte yo? Simple mortal. Pero la educación puede cambiar. Usted puede cambiar a otros. ¡A trañas! ¿Qué vas a romper hoy? No, 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 no. No, no, no. ¿Sabes? Aquí arriba. Usa las técnicas de estudio. Es tu única salvación. ¿Las técnicas de qué? ¿Qué es eso? Aniquílen al novato. ¡Ahí vamos! ¡Aprobado! 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 Por eso cualquier estudiante profesional o persona que quiera aprender de forma eficiente necesita aplicar técnicas de estudio. ¡Pero ya! Ahora sí, ¿qué son las técnicas de estudio? En pocas palabras, son herramientas para facilitar el aprendizaje. Son como un vehículo que te ayuda a aprender nueva información de una manera más efectiva y a largo plazo, sin caer en el mal hábito de la repetición a la fuerza bruta o releer la misma información una y otra vez hasta aprobar el examen. Entonces, las técnicas de estudio te llevan de un punto A, en donde tienes una dificultad de aprendizaje, a un punto B, en donde resuelves esta dificultad y aprendes de una manera más eficiente. Pero temo decirles que esta definición se queda corta, porque en realidad las técnicas de estudio son como tu arma ninja para aniquilar cualquier problema de aprendizaje. Científicamente, si comparas la efectividad de una técnica tradicional con una funcional, invirtiendo el mismo o menos tiempo vas a obtener muchos mejores resultados con las técnicas funcionales que también están validadas por la ciencia. Te pongo algunos ejemplos. En estudio se ha comprobado que estudiantes que aplican la interrogación elaborativa tienen un incremento en su retención del 72% contra el 37% de quien no la aplica. Estudiantes que aplican la explicación propia tienen más de un 90% de efectividad en problemas abstractos contra personas que no aplican ninguna técnica. Estudiantes que toman notas de calidad tienen más de un 56% de retención contra personas que toman notas de baja calidad tienen un rendimiento menor al 40%. Estudiantes que aplican la examinación en una semana tienen un rendimiento superior al 60%. Contra estudiantes que aplican la repetición su rendimiento es menor al 40%. Y con más práctica, a lo largo de un ciclo escolar la retención con esta técnica aumenta más del 80% o 90%. Estudiantes que aplican la repetición espaciada recuerdan más del 47% en el corto plazo contra un 37% o menos de personas que no aplican esta técnica. Y en el largo plazo, esta técnica se dispara a más del 90%. Estudiantes de matemáticas que aplican la práctica variada tienen un rendimiento superior al 60% contra un 20% de quienes no aplican esta técnica. Y hay datos como estos que validan a todas las mejores y peores técnicas de estudio. Y con esto podemos decir que cómo estudiar es más poderoso que cuánto estudiar. Por eso las técnicas de estudio son como un vehículo que te ayudan a aprender de forma más efectiva y con un mejor rendimiento de tu tiempo. Ahora, ¿cuáles son las técnicas de estudio? Hay muchísimas técnicas y las veremos todas en esta serie, pero para comprenderlas mejor, en este video las vamos a dividir por contexto o por categoría. Número 1. Técnicas de productividad que te ayudan a gestionar tu tiempo. De no tener tiempo para estudiar, te llevan a terminar con tiempo tus actividades. Algunas técnicas importantes aquí son la planificación de tareas, que es hacer una lista de todas las tareas que tienes pendientes y dividirlas por contexto. Por ejemplo, escolares, profesionales, personales o recreativas. La planificación de calendario, que es hacer un horario de trabajo por semana basándote en tu lista de actividades para terminar antes de tus fechas límite. La matriz de Eisenhower, que es tomar tu lista de actividades y dividirlas por importancia y urgencia. Así podrás definir tus prioridades para ser más eficiente. La gestión del esfuerzo, tiene que ver con estudios para obtener el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Como lo dice Greg McKeown en el libro Esencialismo, destinar tu energía a lo que es esencial y darle menos energía, recortar o delegar lo que es trivial. Número 2. Técnicas de concentración para gestionar tu energía mental. De distraerte todo el tiempo te llevan a enfocarte fácilmente. Algunas técnicas importantes aquí son la técnica Pomodoro, que es ponerte un reloj para estudiar o trabajar. Originalmente funciona con 25 minutos de enfoque y 5 de descanso, pero se puede modificar a tu propio gusto. El bloqueo de tiempo, que es asignar horas específicas de tu día para trabajar en tus prioridades en donde nada ni nadie te moleste. La gestión de distracciones, que es eliminar la señal de la distracción que más consume tu tiempo para incrementar el tiempo efectivo de estudio. Número 3. Técnicas de lectura para procesar mejor la información. De olvidar todo lo que lees te llevan a recordar lo que estás leyendo. Algunas técnicas importantes son la lectura veloz, que es un entrenamiento ocular y mental para procesar de forma más ágil cualquier texto físico o digital. La lectura comprensiva, que es un entrenamiento mental para captar las ideas clave del texto sin necesidad de releer o repetir a la fuerza bruta. La lectura de retención, que es un entrenamiento mental para recordar lo que lees a través del repaso, tomar notas y la práctica activa. Número 4. Técnicas de comprensión, que son para construir contexto y significado. De no entender nada te llevan a asimilar mejor la información. Algunas técnicas importantes son la explicación propia, que es explicar con tus propias palabras lo que estudiaste o como dice la técnica de Feynman, utilizar ejemplos o analogías para explicar fácilmente algo complicado. La interrogación elaborativa, que es hacerte preguntas del tema o del texto para encontrar un mejor significado de lo que estudias. La construcción del contexto, que es relacionar el tema que estudias con tu propio entendimiento y con lo que conozcas de temas anteriores para desarrollar un mejor significado. Número 5. Técnicas de retención. Para recordar a largo plazo la información. De olvidarlo todo, te llevan a retener el tema a largo plazo. Algunas técnicas importantes son el repaso activo, que es traer a tu mente de memoria la información que estudiaste para verificar qué recuerdas y qué te hace falta recordar. La repetición espaciada. Es espaciar tu repaso a lo largo del tiempo. Tener intervalos de descanso entre sesiones de repaso para que se consolide el conocimiento a largo plazo. La examinación. El hacerte simulacros o preguntas del tema que estudiaste en condiciones reales, como si fuera un examen. Y número 6. Técnicas de memorización para grabar información que no quieres olvidar. Detener la mente en blanco a recordar rápidamente lo que necesitas. Esto funciona a través de las asociaciones mentales, que es una relación de la nueva información con información conocida. Y se hace a través de mnemotecnias, como las historias, cadenas, lugares, con el método LOSI, palabras clave, imágenes sustitutas, entre otras mnemotecnias. Por supuesto que hay muchas más en cada categoría, pero en esta serie del Diccionario de Técnicas de Estudio te explicaré el significado de todas las técnicas y métodos de estudio que existen para que tengas la base en un mismo lugar. Así que suscríbete al canal si esto te emociona porque quiero que el canal sea como una academia de entrenamiento para ti. Y lo puedes combinar con el curso de técnicas de estudio que ya tenemos en el canal. Te dejo el enlace aquí de todo el curso hasta la lección en donde vamos. Y te tengo una noticia. Las técnicas de estudio no funcionan por sí solas. Es como tener la mejor arma del universo, pero no la podrás usar hasta que cumplas 4 requisitos. Primero, la voluntad. Que tengas un motivo para aprender, que tengas un objetivo a lograr en el estudio. Segundo, tomar acción. Que uses las técnicas de estudio en situaciones reales y que seas paciente. Te vas a equivocar mucho porque estás cambiando malos hábitos de estudio que tenías de muchos años atrás. Dale tiempo a este proceso hasta que se vuelva un estilo de vida. Número 3, la disciplina. Que no te rindas. Para que una técnica te funcione, tienes que aplicarla con constancia hasta que se vuelva parte de ti. Y te pasará que una que otra técnica no te funcione como lo esperabas. Esto es porque necesitas el cuarto requisito. El más importante. La adaptación. Tienes que adecuar las técnicas a tu propio estilo y personalidad porque todos aprendemos de forma única y diferente. Después te conviertes en todo un ninja del estudio. ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este video y nos vemos en la próxima lección.